¿Cuál es la pregunta que me están haciendo? Ya no es por la vacuna, entonces estén atentos de los síntomas que tengan para saber si están enfermos o no. Pues parece que nos estamos curando bastante bien, vamos bien, pero bueno, nos estamos cuidando mucho y tomando muchas precauciones. Hagan lo mismo si les pasa. Gracias por preguntar y creo que vamos a estar bien. Gracias. 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 Gracias.